¿Va a haber ya conferencias a partir de la próxima semana? ¿Cómo va a estar esto? Ay, no, todavía estoy preparando mis ideas. Tranquilos, no coman ansias. Todavía no, pero si tiene planos. Estamos haciendo cosas creativas e interesantes. ¿Y una de esas cosas creativas? Va a haber cosas así que... ¡Pérense! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién me tiene pinchado mi teléfono, eh? Bueno, es que ya hay fecha de que a partir de la próxima semana, a las 6 de la mañana, el martes, porque el lunes va a la Hacienda de los Morales. La mañanera de verdad. Entonces, platíquenos. Todavía ni la tengo yo completa. Mejor déjenme anunciarla como se debe, cuando ya tenga qué se va a hacer y se está apenas dibujando algunas ideas. ¿En cuánto? Cuando los tenga, se los prometo, ¿sale? Van a ser los primeros que lo van a saber. ¿Eso sí lo puede hacer en ese periodo de intercampaña? Puedo hacer muchas cosas mientras no llame a tomar decisiones, mientras no haya actos anticipados de campaña. Se pueden hacer muchas cosas como esta conferencia, ¿no? Y si el presidente está en plena campaña. ¿Y estas conferencias serían todos los días aquí en Ciudad de México? Todavía no, todavía no la, o sea, a ver, estamos analizando varios escenarios, el equipo de campaña, y eso es todavía, yo tengo que tomar una decisión. Mañana tengo una reunión con el equipo donde me van a presentar varios propuestos y yo tengo que tomar la decisión de cuál tomamos.